hola gente hoy iniciamos nuestro vídeo en otro lado fuera de nuestro taller estamos en la recicladora a la que siempre vamos y hoy nuestra misión es encontrar unos buenos materiales los materiales que estén en buen estado para fabricar dos bancos de trabajo para nuestro taller bueno como ven aquí todo inspira muchas ideas entonces vamos a ver qué encontramos interesante para este proyecto entonces sí cuando estemos de vuelta en el taller les mostraremos lo que conseguimos bueno y esto fue lo que trajimos para hacer nuestros bancos de trabajo con materiales reciclados trajimos estos dos discos de freno de moto porque la idea es que hagamos dos banquitos este disco incluso nos lo dieron con caja que está aquí este tubo de 3.5 centímetros de diámetro que tiene 3 milímetros de espesor y estos pedazos de varilla de media pulgada quiero aprovechar para enviar un saludo a pablo mora eduardo sotelo y jorge luis delgado ponce quienes muy amablemente me estuvieron pidiendo que lo saludara en mi próximo vídeo o sea este entonces ya que tenemos todo aquí comencemos lo primero va a ser marcar todas las piezas que vamos a necesitar para cortarlas y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 ya tenemos las piezas cortadas las tenemos separadas este grupo es para un banco y este grupo es para el otro banco ahora marcaremos a qué altura van a quedar nuestras patas primero fijaremos las cuatro patas con un punto a cada una bueno y esto lo hicimos para que todas queden al mismo nivel y podamos cuadrar su apertura fácilmente así y vamos a soltarle unas varillas acá para que quede pues estable vamos a soltarle ¡Gracias! Bueno, y aquí están los pies de nuestro banco. Así están quedando. Ahora vamos a soldar las cuatro varillas que van a soportar el asiento. Quisimos soldarlas a cinco centímetros del borde del tubo. Aquí ya tenemos soldadas las varillas para el asiento. Aquí está quedando. Entonces sí, ahora vamos a soldar el asiento. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos ya nuestros dos banquitos. Este segundo banco lo hicimos con tres soportes de arriba y de abajo. Para probar, para ver qué tal quedaba. El otro tiene cuatro de arriba y de abajo. Ahora lo que nos falta es soldar los posapies a cada una. Los vamos a hacer muy sencillos pero se ven muy bien y quedan muy bien con el banco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así van nuestros bancos. Ya no nos queda nada más por soldarles. Entonces ahora vamos a pintarlos. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos los bancos totalmente secos. Bueno, ya lo que nos queda por hacer es ponerle estos taponcitos de media pulgada en las patas para proteger el piso. Y ya están listos nuestros bancos para el taller con materiales reciclados. Estoy muy satisfecha con el resultado porque todo esto nos salió muy barato y nos han quedado unos bancos muy resistentes, óptimos, muy bonitos. Bueno y eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya aportado algo. Muchas gracias por ver este video hasta el final y pues nada, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!